Continuamos con más información en esta mañana de la radio y pasa el tiempo y seguimos en este aislamiento casi permanente. En una gran parte de este año hemos permanecido con restricciones para realizar ciertas actividades. Muy poquitos días pudieron las iglesias realizar algunas reuniones y luego cuando se dio el brote de coronavirus se volvió a suspender esa actividad que hasta el momento no se recupera. Hay un pastor que además pasó por esta situación de atravesar lo que es el coronavirus pero el pastor de la iglesia, el Ministerio Tiempo de Dios, está evaluando la posibilidad de volver a predicar aunque sea en espacios abiertos. Vamos a hablar con el pastor Iván Ibarra que ya está en línea. Iván, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día Andrea, buen día a toda la audiencia. Bueno, una alegría poder estar con ustedes. Iván, bueno, pasado tanto tiempo ya en las redes sociales anunciabas esta intención de volver a predicar aunque sea en grupos reducidos, en espacios al aire libre. Digo, ¿cuál es la situación en tu caso particular para la iglesia? Bueno, la situación nuestra nosotros creemos, entendemos que en la sociedad somos esenciales. La iglesia cumple un rol en la sociedad creo sumamente importante. La iglesia, y está bueno que nos den el espacio, que nos hayan llamado para que lo podamos explicar porque por ahí se pueden generar situaciones distorsionadas a través de interpretaciones, ¿no? Mira, la iglesia cumple muchísimos roles, además de predicar la palabra. Si bien nosotros creemos que la palabra es la que contiene, la que transforma, la que cambia, la que genera un espacio diferente en el corazón de la gente, pero la iglesia cumple muchos roles, si bien yo voy a hablar personalmente por mi ministerio, el ministerio que represento, ¿no?, que pastoreo. Nosotros jamás, pero jamás, ¿eh?, hemos golpeado la puerta del municipio para pedir un subsidio, por ejemplo. Nunca, jamás hemos sido subsidiados por nada. Todo se ha hecho a través de la colaboración de la gente, el esfuerzo de la gente. Nosotros hemos tenido, el año pasado, por ejemplo, repartíamos 115 viandas de lunes a viernes, o sea que llevábamos a mucha gente con necesidad. Tenemos contenciones para la gente adicta, tenemos contenciones para la gente que sufre, viudos, viudas, contenciones para adolescentes, para la familia, tenemos trabajos intensos en los matrimonios. O sea que el trabajo de la iglesia trasciende más allá de la predicación. Ahora, si bien podemos, estábamos trabajando a través de, bueno, las salas de Facebook, de WhatsApp, por los Zoom, pero hay gente que está limitada, está limitada porque o no tiene Wi-Fi en su hogar, o la edad hace que por ahí se sienta carente en entender cómo se maneja la red social, ¿no es cierto? Claro. Hay mucha gente que nos queda como rezagada del resto. Si bien por ahí para el joven se le hace un poquito más fácil, pero el hecho de ser joven no quiere decir que tenga la posibilidad tampoco. O sea, nosotros con la iglesia le llevamos a mucha gente, pero ahora tenemos un grupo muy reducido que podemos alcanzar a través de las redes sociales. Y nos preocupa por los análisis que hacemos, por las encuestas que hacemos con la gente, que nos está quedando mucha gente sin poder llegarle, sin poder atenderla, que está sufriendo, que la está pasando mal. Bueno, ustedes, ¿no es cierto?, están en el día a día, que les voy a explicar a ustedes lo que la gente está siendo afectada con todo este tema de aislamiento, donde la gente está mal. Entonces, nosotros vemos que como iglesia somos esenciales, pero quedamos ahí como olvidados, ¿no es cierto? A ver, yo creo que si se pueden hacer otro tipo de actividades que a lo mejor generan un poco más de movimiento, de soltura, ¿cuánto más no se podría hacerlo nosotros que la gente tendría que ir y estar sentada, ¿no es cierto? Entonces, me parece que tiene que existir un protocolo que nos tenga que abrir. Ahora, viendo que no existe ese protocolo, desde mi parte estoy hablando, no tenemos respuesta, no tenemos comunicación, entonces, si la gente viene a la plaza a tomar mate, o a tomar un jugo, o a dispersarse, creo que nosotros podemos realizar casi la misma tarea, guardando todos los protocolos, ¿no? Pondríamos, si ya cada dos metros, dos metros y medio, y podríamos compartir una palabra tranquilamente. Entonces, esa es un poquito la idea. Iván, decías, no hay hoy un protocolo, digo, ¿por qué no lo hay? Siendo que en algún momento las iglesias se habilitaron por un cortísimo plazo, lamentablemente, pero en un momento volvieron las iglesias a abrir sus puertas, y luego con el brote de coronavirus que se dio, volvieron a cerrar, pero puntualmente había ya elaborado un protocolo que se estaba cumpliendo y que no había generado ningún inconveniente en las iglesias. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Cuál es la respuesta de las autoridades al por qué ese mismo protocolo no se puede volver a aplicar? Bueno, la verdad que yo no he podido hablar, por ejemplo, con el intendente, no he podido tener esa comunicación. Creo que alguno de los pastores se comunicó con él, pero tampoco estoy muy al tanto de esa comunicación. A mi criterio creo que fue medio acelerado volver para atrás, porque la actividad podría haber seguido guardando el protocolo, ¿me explico? Sí. Yo creo a modo personal, ¿no?, que, bueno, aparecieron tantos casos porque aparecieron los hisopados, entonces empezaron a saltar los casos. Yo creo que se podría haber permanecido, a lo mejor reducir un poco la gente y seguir trabajando de la misma manera. ¿Cómo trabaja un banco? ¿Cómo trabaja un bar? ¿Me explico? Los bares no volvieron para atrás. Y yo soy de la postura de que todo el mundo merece y tiene que trabajar porque somos lo que hacemos, ¿me explico? No es que tengo algo personal con una institución, con una empresa, no, todo lo contrario. Soy una persona que ora y se pone feliz cuando ve que la ciudad crece. Estoy hablando desde lo que nos afecta a nosotros como institución y en el llegar a la gente. La gente sigue quedando rezagada, sufre, entonces la verdad que nos preocupa. ¿Me explico, Andrea? Sí, sí, clarísimo. Iván, cuando decís no pudiste hablar con las autoridades, ¿has pedido alguna reunión, has intentado mantener una comunicación o por tu actividad es que no pudiste hablar con ellos? No, he hablado con gente allegada, con gente allegada del intendente y bueno, la respuesta que nos han mandado es que todavía no hay respuesta de nada. Incluso llamé a alguien muy cercano ahí al intendente y me dijo, no me atendió, me mandó un WhatsApp, después me dijo, seguramente me está llamando por el tema de la iglesia, no hay respuesta. Entonces, bueno, yo creo que, bueno, quien tiene que decidir en este caso está ahí en la cabeza, ¿no? En el intendente. El tema es que, bueno, como no he podido llegar, no he podido encontrar todavía una audiencia con él, digo, bueno, mientras esperamos que se evalúe podemos realizar la actividad tranquilamente en un lugar al aire libre. Bueno, y en este caso particular, y un poco lo mencionaba al principio de la nota, no tiene que ver con una cuestión de negar el virus, de ser de los denominados anticuarentena, no es estar en contra de las medidas preventivas, porque incluso te tocó pasar por esta situación bien de cerca, digo, sabiendo de qué se trata, habiendo pasado por esa situación, entendés que de todas maneras todos deberíamos estar trabajando, no con la normalidad que conocíamos, pero sí de alguna manera. Andrea, me parece irónico, ¿no? Porque, bueno, hay gente que posteó ahí en lo que ustedes habían compartido de mi posteo, o era de redundancia, ¿no? Yo creo que el virus existe, que no es una broma, que en algunos no es solamente un resfrío, que tristemente vamos a tener que aprender a convivir por un largo tiempo, no sé por cuánto, con este virus que, bueno, para algunos les ha generado una tristeza irrevocable, ¿no? Ahora, bueno, yo súper agradecido con la gente de salud, con la gente que nos atendió, la verdad que de primera, pero la vida tiene que seguir. Entonces, si un policía o un camionero se contagia de COVID, ¿no vuelve más a las tropas? O sea, tiene que volver a su trabajo, gracias a Dios que se recupera, que la gente de salud lo atiende, que está haciendo un trabajo en este tiempo desmedido, eso está súper claro, sería muy poco humano no reconocer eso. Ahora, la vida tiene que seguir, me explico, yo gracias a Dios puedo seguir con mi familia, nos recuperamos, pero tengo que seguir trabajando, y yo esto no lo hablo desde un pensamiento egoísta, de que yo viva del ministerio, todo el mundo me conoce, yo trabajo en la construcción, mi esposa peluquera, hace postres, o sea, no vivimos nosotros de la iglesia, o sea, que haya una voluntad interesada, no, nosotros vivimos de nuestro oficio, como vive el 99% de los pastores en Pehuajó, todos trabajamos, secularmente, paralelo al ministerio. Entendemos que tiene que seguir la vida, supongamos que te toque a vos, Andrea, pasar por COVID, que no volvés más a la radio, un día tenés que volver, porque es tu dedicación a la sociedad, a tu oficio, me explico, entonces nosotros entendemos eso, nos puso triste que por ahí haya comentarios distorsionados, ¿no?, como generando una contienda o una división entre los que queremos y entendemos que es necesario trabajar desde nuestra actividad, y la gente que por ahí nos acusa, ¿no es cierto?, de anticuarentena, para nada, yo jamás asistí a una marcha de anticuarentena, todo lo contrario, yo me quedo en casa, no ando saliendo, no voy a eventos, no voy a fiestas, no voy a cumpleaños, pero tengo una vida, tengo que trabajar, y esta es una actividad sumamente esencial de contención, una contención espiritual, emocional, una salud hasta psíquica en la gente, la cuestión de la fe. Iván, ¿es una expresión de deseo, o es algo que vas a llevar a cabo esto de predicar en los espacios abiertos? No, no, lo vamos a llevar a cabo, ya se está trabajando, estamos trabajando con todo el equipo de la iglesia, bueno, vamos a llevar los equipos de sonido, nosotros gracias a Dios tenemos la posibilidad de generar corriente, energía, sin utilizar instalaciones, o sea, tenemos los grupos, tenemos, bueno, ya estamos trabajando con el equipo para desinfectar, para llevar el alcohol, o sea, todas las medidas correspondientes, ¿no? La idea no es aglomerar mucha gente, pero sí poder ser una voz abierta, ¿no? Como lo hemos sido desde que hemos nacido como ministerio, o sea, es una actividad que ya está programada para realizarse el sábado, perdón, el domingo a las 6 de la tarde, va a ser en la plaza Juan 23, siempre y cuando no se abra, si se abre la actividad, lo vamos a hacer en nuestro lugar, en nuestro ministerio, pero si no, ya la actividad ya está programada para que sea el domingo, 6 de la tarde en la plaza. Iván, muchísimas gracias por la información, y estamos a disposición para difundir todo lo que ustedes trabajan desde el ministerio. No, por favor, súper agradecidos a ustedes, bueno, por darnos la posibilidad de poder explicar, para que no haya malas interpretaciones, o ideas creadas, distorsionadas, ¿no? A ver, que agradecido con ustedes. A disposición, que tengas buen día. Gracias, cariño, para vos, Tito, y la audiencia. Hasta luego. Adiós. Iván Ibarra, es el pastor del Ministerio del Tiempo de Dios, comenzarán a predicar en los espacios públicos abiertos, hasta tanto las autoridades dispongan la reapertura de las iglesias. Gracias. 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 Gracias.